Cuéntame, Vero, ¿qué pasó con Chiquis? Que al parecer salió un poco molesta de una tienda porque no sé qué fue lo que pasó allí. Bueno, es que a ella no ha sido la única que le ha pasado. A ver, voy a hacer la encuesta. ¿Qué pasó a ti, Vero? De repente sí, van ustedes todas en pants, así, fachosillas, a una tienda muy Pippi Disnice y no las han mirado como raro, como, ¿tú vas a comprar o no vas a comprar? ¿No les ha pasado? Ustedes siempre van así, como ahorita. No, 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 yo no voy nunca así, yo voy bien relajada. Solo a mí y a Chiquis nos ha pasado. No, no, a mí sí nos ha pasado. No, claro que sí, claro que sí. A mí no me ha pasado. Yo realmente cuando no estoy trabajando me gusta estar cómoda y en fachas, la verdad. ¿En fachas tú allí? Sí, sí, en fachas cómodas. Qué mentira, te veo esas botas y eso no como que no me cabe. Ahí siempre está linda, tú siempre estás linda. Gracias. Bueno, pues ella dice muy molesta que esta empleada la sacó de sus cabales y para colmo no se pudo llevar lo que ella tenía planeado llevarse porque la señora le dijo, ponte ahí, en la lista de espera, pero mejor que nos lo cuente, Chiquis. Yesterday, uh, I went to, um, a luxury store. We're looking, the lady, um, saw us, you know, walk in and she was busy, so we started looking around and then there was someone else there and they didn't bother to say hello, to greet us, nothing. And then the lady, customer, the initial lady, her customer left, um, and then I said, okay, right now she's gonna help us. So we were standing there and when I turned around, literally, she looks at us, she, she didn't see I was, like, I had turned around, but she just went like this, like, looked at us from, like, bottom up, I saw her with my own eyes. And then I looked at her in her face and I said, oh, would you like to help us? I was very sarcastic, kind of, I'm not gonna lie. And she looked at me, like, oh, yeah. And then I said, okay, well, I want to see this, this, whatever. She was so effing rude. However you look, it doesn't matter. I don't want to feel like if I'm gonna go to one of these luxury stores or, you know, try to go buy something from Louis Vuitton or whatever, that you have to dress a certain way in order to get the service that you deserve. No, y se pueden sorprender, porque a veces una persona que no está vestida, a lo mejor así con lujos, El más fachoso compra más. Compra, compra mucho más que alguien que a lo mejor va así. Hay una escena, una escena muy famosa en la película de Selena, donde ella va a comprar algo. Un vestido. Y va a comprar un vestido y la persona que la estaba atendiendo le dice, ay, por favor, vete de aquí que a ti no te alcanza para comprar nada. Al otro día regresa y casi compró toda la tienda. Oigan, también les voy a decir algo. Me acaba de pasar esta mañana y se lo digo a todas las personas que están trabajando en este momento en las tiendas y también para la gente que anda buscando sus regalos de Navidad. Cuando les pregunten, ¿sabe usted dónde está el departamento de niños o el departamento de jovencitos? O como yo hoy en la mañana, ando buscando una muñeca específica. Ya sabes que los papás andamos desesperados buscando ese regalo de... Para ayudar a Santa. Ajá, para ayudar a Santa. Y la señora me dice, no sé, busque por ahí. Y le digo, disculpe, ¿usted trabaja aquí? Y me dice, sí. Y le digo, ok. No se tienen que saber todas las cosas que hay en la tienda, pero por lo menos guíame dónde está el área de la niña. Claro, ser amables. O sea, ser amables. No cuesta nada. Porque no tenemos tiempo. No cuesta nada ser amables. Y además porque van a vender también más. Es parte de su trabajo. Y yo sí estuve leyendo algunos comentarios que hay personas que la cuestionan a ella porque dicen, ay, ¿qué se supone? Que tienen que saber quién tú eres. Y ella dijo en el video, no tienes que saber quién yo soy. Solamente porque soy un ser humano que estoy buscando ayuda y ese es tu trabajo. Hay que tratar bien a todo el mundo. Tienes toda la razón. Y tienes toda la razón. Dame la dirección de esa tienda y yo voy a ir a hacer justicia por ti. Yo voy a decir, ¿quién eres tú? O para no ir a comprar nada. O para no ir a comprar nada. No, compra y que se pierda en la comisión. Y vamos a hablar de un tema que parece ya como que inevitable ignorarlo. Ayer les compartimos un video en el que Juan Rivera decía que hace un año, el video es de hace un año y él dice que no había escrito la canción Abeja Reina, pero la semana pasada Juan aseguró que tiene evidencia de que él es el coautor del tema. Por eso hemos buscado al experto en estos temas, el abogado Guillermo Pous, quien se conecta con nosotros para darnos un poco de claridad en este caso. Licenciado, bienvenido. Hola, dice. Sabemos que usted no representa ni a Chiquis ni a Juan Rivera, pero ha tenido oportunidad de ver todo lo que se ha estado ventilando públicamente acerca de este caso. Así que, licenciado, la pregunta es, ¿usted considera que legalmente Juan Rivera tiene un caso contra su sobrina Chiquis? Buenas tardes. Mire, efectivamente no representa ninguno y de la información pública que se ha dado, lo único que yo podría inferir es el haber participado en un concepto no implica que por ello se sea autor ni coautor. El haber intervenido en ciertas características o condiciones para un desarrollo creativo no le van a dar ese reconocimiento. Para ello se necesitaría intervenir en la parte creativa de una manera sustancial que efectivamente se imprima ahí el sello del autor, es decir, toda esta sustancia y toda esta esencia que forman parte de la obra. O que estén de acuerdo. Licenciado, usted ha representado a muchos artistas en la música, al Buki, a Juan Gabriel, por supuesto, y creo que tiene mucho conocimiento en este caso de derechos de autor. Si realmente Juan Rivera tiene audios con el compositor de la canción y tiene mensajes con su sobrina Chiquis en donde hablan de la canción, ¿él podría en un juicio demostrar que formó parte de la producción creativa entonces? Es decir, tener audios no lo hacen ser autor. Habría que revisar cuál es la narrativa de esos audios para ver si efectivamente su participación tuvo injerencia en el desarrollo creativo y en el producto final que es esta canción. Entonces, simplemente hablar que hubo comunicación entre quienes hoy se reconocen como autores, que son el autor, es decir, Bobby, por otra parte, la señora Marín Chiquis, no significa que por ello él reconozca o se le deba reconocer este crédito. Licenciado, y en el caso de Chiquis, por ejemplo, si la canción está hecha por encargo para ella y la cantante modifica algunas palabras y frases, ¿eso la hace compositora de la canción? El modificar ciertas características de la obra al momento de interpretar no la convierte en coautora, pero el intervenir aportando elementos creativos para que formen parte del desempeño y producto final, en este caso la canción, por supuesto que la hacen coautora y más porque entiendo que el propio Bobby le ha reconocido esa característica y esa condición. Licenciado, hay un video en la cuenta del compositor Bobby Castro en el que se ve durante la grabación del video de Chiquis y el post dice, coautoría de un servidor y Chiquis, ¿significa que Bobby le reconoce a ella como compositora, pero no a Juan? ¿Esto sería una evidencia legal? Absolutamente, es decir, si la propia persona que no tiene ninguna condición aquí en esta controversia, que es Bobby Castro, reconoce expresamente que existe o que existió una coautoría por la participación de la señora Marín de Chiquis, absolutamente se le debe reconocer ese crédito. No, y es el mismo compositor el que lo está diciendo. Y ahí está la imagen, justamente les estamos representando, la imagen de ellos dos juntos hace un año en la filmación del video de Abeja Reina. Es esta, son estas justamente las imágenes de las cuales estábamos hablando en la filmación del video, en donde también se ve a Bobby Castro ahí tomarse la foto. Ellos juntos, y esto pasó antes de que él estuviera debajo del sello de Juan Rivera. Muchas gracias, abogado. Gracias por haber estado con nosotros y aclararnos un poquito más este panorama. Gracias.